Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, bueno, este capítulo ya os acordáis que aquí nos vinieron soldados a punta y pala, bueno, nos querían matar, pero vamos, sin ninguna duda, o como se supone que debe ser, no, o sea, si no, vaya juego de disparos de mierda, no, pero bueno, dejadles a un lado, tenemos que ir a por el armamento para que tengamos el globo y poder salir de aquí tranquilamente, entonces, no sé, tenemos que seguir por aquí, ya sé que hay que ir por aquí, y no sé qué más hay que hacer, vale, a ver, vamos a seguir, joder, me estorba Elizabeth, eh, shh, mira, 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 toma castaña, chaval, lo siento por el grito, pero es que, no sé, me he emocionado de repente, oh, que buena, ese me gusta, registramos todo para conseguir dinero, porque ya sabéis que he tenido que empezar el juego de nuevo, en el anterior capítulo, lo dije, y bueno, eh, me lo he pasado muy rápido todo, a ver, espero que lo sepáis apreciar un poquillo, con un like me va, ¿vale?, para que vea que os gusta, no, a ver, eh, tobalas, tobalas, vale, abre esto, suponía que había que ir por aquí, Pop, porop, porop, vale, venga, vamos a pasar, disponsad, le he explotado a la cabeza, the head, vale, aquí tenemos esto, sales al máximo, película, vale, seguimos por aquí, aquí abajo no hay retretes, vale, vale, no he hablado porque quería hacer un poco a los sigilos, pero es que aquí no se puede a los sigilos, que pena, tenía que ser un poco más a los disonores, uff, ya te digo, 5 ganzúas, ostia, no sé si abrir, tío, aquí que habrá, tío, no sé, me voy a ir por el otro lado, espera, abre esa, ya sé que son 5, pero no sé, me da curiosidad que hay ahí dentro, vale, tengo capacidades, solo puedo llevar 4 piezas, vale, nuevo sombrero, tormenta, mata a un enemigo con un caballo salvaje, ginez eléctrico, beso del diablo, puede propagar los efectos de estado que sufra, ah, vale, pues equipamos, perfecto, perfecto, aunque se ha servido, vale, pues vamos por aquí, que ostia, si no se ve nada aquí, no veo nada, vale, vale, ostias, que pedazo de salvajes, tío, que hay que hacer aquí, demasiado tarde, maldita sea, a esto se refería antes, ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas, no, la muerte es la muerte, Elizabeth, la muerte, es la muerte, de cabola, he hecho que hacen esto de aquí, yo veo, gala, pero yo, veo cruz, todo es cuestión de perspectiva, porque nos seguís, quien nos envía, Comstock, que creéis de mí, que ves aquí, desde este ángulo, muerto, escuchad, y ese ángulo, vivo, que ostia, esto se está poniendo incómodo, el cuerpo no está, nunca estuvo aquí, es otra columbia, una columbia distinta, la misma moneda, distinta perspectiva, cara, cruz, muerto, vivo, tenemos que pasar, a esta otra columbia, como, es como montar en bicicleta, nunca se olvida, solo hace falta valor, para subir a bordo, vale, pues vamos a subir, que leches, en este desgarro, creo, que no podremos volver, seguro, que estás listo, venga, pues vamos al desgarro, si señor, guau, guau, mira, no hay sangre, mi cuerpo, esto es otro mundo, buque, otra columbia, algo me dice, que un desgarro muerto, no será lo único, que habrá cambiado, que hostia, que ha pasado aquí, chaval, fijaros, las expresiones, tío, eso es lo que ha mejorado mucho, la nueva generación, bueno, eso tiene pinta de, mucho, no sé, es que no tienen, no expresan sentimiento ni nada, al final, mira, 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 todos en la cárcel, tío, no entiendo, como es que Chen Lin, está vivo, donde nunca fue asesinado, en algún lugar, destruyemos, por qué supongo, los maté, estaban muertos, en este mundo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que es lo que les pasa, que recuerdan, que recuerdan, o sea, tengo que matar a todos de nuevo, joder, 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 no, o sea, a los que los acabamos de enfrentar, en el otro mundo era el que estaba colgado en la pared, en el otro mundo, todo este asunto me produce, hostia que si chaval pero que es esto se les ayuda a los creadores la olla pero vamos ah podremos pasar por aquí ahora no ahí va por que no ayuda de trampa de trampa de cuervos va voy a dejar para voy a coger salud un poco y vámonos no entiendo nada de esto pero bueno algo sentido tiene que tener o sea por aquí es ¿no? no lo sé no lo sé si lo entendéis no sé decidme porque supongo que todo iré aclarándose pero no sé me parece un poco extraño todo esto o sea los desgarros abren de un mundo para otro no sé saltas de un mundo para otro el bicho este está vivo ¿dónde están? atrás coño coño ¿por qué no puedo ir más de ahí tú? fallo de juego fallo de juego fallo de juego no puedo entrar de aquí ah por la caja fallo de juego no puedo ir más de ahí genial ya ¡Suscríbete! Joder, joder, joder ¡Qué cabrón! ¡Qué escoperazo me ha metido en la cara, tío! ¡Buah! Me ha dado un pedo de lleno, además ¿Dónde coño están estos? ¡Porque no se puede escapar! ¡Se frio, tío! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Tenemos que rompe en todo el sitio! ¡Senhor! ¡Vamos! ¡Parece que es el marco! ¡No! ¡Para lo mejor! ¡No pasa nada! ¡No! 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 Me he precipitado demasiado No me acordaba que si me enganchaba No podía echar el poder Pero bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada Me gustan los respawns de este juego Bastante, además Toma ¿Qué le he chido, Dao? Coño ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Estás a gusto, eh? ¿Qué? Cúrate ¡Sóquelo, Booker! De eso servirá Me ve que no puedo encontrar Cabrón Me has amargado, eh, pero A ver Si aparece alguien que te dice que te estás evanguado Vale, sí, la armería que está aquí Vamos a entrar a la armería Venga A ver qué hay en la armería Supongo que armas, pero bueno Ahí está el tipo, esté seguro en la armería Ya verás ¡Ah, claro! El tipo que estaba buscando porque la tía estaba rezando Era ese, vale, vale, vale Ahora me acuerdo de todo, joder, ahora enlazo todo Perfecto Está aquí ¿Ves? Aquí está Está en la otra dirección ¿Quién eres? Vamos, habla, habla No oigo con ruido de tanta máquina Muy ruidosas Soy Booker DeWitt Atrás, estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señora Lin Nos envía Daisy Fitzroy Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas ¡Vamos a la gente estúpida! ¿Quieres perder bonita cabeza? Señor Lin ¿Qué es lo que le pasa a él? ¿Recuerdas muerto en esa tierra? Quizá en cierto modo él también lo recuerde ¿Cómo reconciliarías tú eso? Sí Vale Parece ser que los que han muerto en la otra vida O en la otra dimensión Ahora están vivos Pero recuerdan que han muerto Y sangran de la naíz ¿No? Creo Vamos, como si estuvieran en el cielo en el mismo sitio Y recuerdan cómo han muerto Cura a mi marido Calma su agitación mental Disculpe señora Buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china Era... Buke Esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá Si pudiera trabajar Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun Vale Busca el depósito de policía Joder, nos mandan de un sitio para otro Vale No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun Pues venga Vamos a salir Y aquí dejaré el capítulo ya Porque ya son... Sí Voy a dejar aquí Porque si no El siguiente punto de control seguro que está un poco más lejos Con lo que bueno A ver si pone guardando Para... Para que no me pase lo de... Guardando Ahí, perfecto Le sangraba la nariz Así Este desgarro Me parece que no fue buena idea Vale Vale, pues nada Si os ha gustado el capítulo Like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós